Una tal Joana Morillas habló en Vaya Park por teléfono para comentar el caché de Kiko por los monólogos. ¿Y cuánto dijo que cobró? Según la cifra que dijo, como lo oiga Cristiano Ronaldo, deja el Madrid y se viene para la sexta. ¿Cuánto dinero ha dicho? 120.000 euros. ¿Y qué te parece? Que a ver si me desmontan a mí. ¿Y será verdad? Hombre, esto... yo no sé si es verdad. Yo solo digo que esto es la sexta, que no hay ni impresoras a color. Ya, pero... ¿y si fuese verdad? ¿Sería la leche? Joder, ya te digo. Sería para preguntarse qué hago aquí. Está claro, el negocio sería otro. Voy al despacho de la sexta. No, 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 no te molestes, ¿eh? ¿No? Sí, ya he ido yo esta mañana. Ya había cola. Hostia. ¿Pero se puede saber qué hacéis aquí? Intentar desmontarnos. Si venís a lo mismo ya podéis ir pidiendo la vez. Aunque creo que llegáis un poco tarde, pringaos. Menudo chollo. 120.000 euros para ir al parque de atracciones con Ángel y Dani y hacer un monólogo. Sí, bueno, esto lo parece a ti, pero yo llevo seis meses escribiendo monólogos y no solo no me pagan, sino que los tengo que escribir en servilletas que no me dejan ni un puñetero ordenador. Bueno, nuestro gozo en un pozo, ¿eh? Se han dicho que se han gastado todo el dinero y que ya no hay presupuesto para el programa. Que si queremos continuar, tienen que vender la pantalla a cara y cobrarle a Robert las servilletas. ¿Qué te parece? ¿Qué me la tiro? Otro plan para hacerme rico que se va a la mierda. En fin.